Música Seguimos en Mundo Agro, tenemos más información para compartir con ustedes, en este caso relacionado al tema de la ganadería. Precisamente de la ganadería hablamos, estas son las novedades que presentamos aquí en Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Dardo Chiesa, lo vimos orgulloso presentando este encuentro con 300 jóvenes aquí en la ciudad de Jesús María. ¿Qué suponen estos Ateneos? Bueno, estos Ateneos muestran la fuerte actividad gremial que tiene C.R.A.I. y el federalismo, y la visión de los hijos de los productores y las fuerzas agropecuarias del país que se preparan para ser dirigentes. Hoy, más allá de que la actividad gremial es importante en el sentido de llevar adelante los reclamos, también tiene una parte importante en lo que hace a la visión estratégica del sector en cada una de nuestras regiones. Y estos jóvenes vienen a capacitarse justamente en eso. Muchos de estos chicos van a ser dirigentes de rurales, van a ser dirigentes de confederaciones, van a ser dirigentes de C.R.A. Muchos de ellos van a formar sus empresas, muchos de ellos van a participar de gobiernos municipales, provinciales y ojalá nacional. Y todos ellos pasan por una capacitación y una formación agropecuaria en donde los valores del federalismo y los valores de la defensa de lo local priman. Y esto es muy importante. Bien. Ha sido una semana caliente, no te quiero sacar del contexto que vive el país. Por un lado, fuertes declaraciones de Sergio Massa que ustedes y otras entidades salieron fuertemente a cruzar. Por el otro lado, la preocupación de algunas cadenas productivas, ante el temor de que las retenciones se vayan a un 33%. ¿Cómo vive en este momento tan particular, con tanta incertidumbre para el sector? Bueno, a ver. Primero, lo de Massa nos parece muy desagradable. Me parece que Massa se sacó la careta y que realmente dijo lo que piensa de nosotros. Después dijo que era para la minería. Me parece lamentable una persona que tiene la investidura y el carácter político que tiene el diputado Massa de que vierta este concepto de nadie, de cualquiera. Porque hoy la Argentina está viviendo un proceso muy importante de transformación. Estamos en una crisis muy grande y Argentina sale con todo el mundo empujando el carro, no denostando sectores o denostando gente. Me parece que no se puede hablar así de nadie, ni de nosotros ni de nadie. Por otro lado, el tema de las preocupaciones, son preocupaciones importantes. Nosotros venimos tratando de acompañar la gestión del país para tratar de sacarlo adelante. Compartimos el tema del déficit cero, lo hemos dicho, se lo hemos dicho al Presidente de la Nación. Pero nos preocupan los mensajes contrapuestos. Por un lado, un día el Presidente nos dice no va a haber retenciones, a los 10 días ponen retenciones. Nos dicen es por un tiempito y es hasta acá. Y después va a un presupuesto nacional en donde se puede llegar hasta el 33%. La preocupación no es solamente de las cadenas de valor. Estas entidades de cadena de valor también están conformadas por delegados de las entidades, y en nuestro caso de CRA. La preocupación está desde el día que salió, está desde CRA presentando las gestiones necesarias para revertir esto en los ámbitos que deben estar. La pelea por el presupuesto es una pelea larga. Es una pelea que mucha gente no quiere tomar posicionamiento. Y las voluntades se van sumando de a una porque esto se trata de votos en la Cámara de Diputados. Y en ese trabajo hormiga está metido CRA todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, las entidades específicas trabajan, las entidades también trabajamos. Estamos todos preocupados. Estamos preocupados porque no es penalizando la exportación como la Argentina va a salir adelante. La Argentina va a salir adelante con más exportación, con más entrada de divisas, con más empleo, con más desarrollo. Y no es penalizando las exportaciones en el camino. Evidentemente hay que ajustar un presupuesto, hay que llevar a que la Argentina viva con lo opuesto. Hay sectores sociales muy rezagados que a nosotros nos preocupan y nos preocupan mucho. Hay sectores de la administración pública que se la van a ver feo porque cuando uno habla de achicar el Estado está hablando de sacar gente. Y lo que debería generar el Estado Nacional es las condiciones para que esa gente que sale del sector público encuentre un sector privado pujante que les pueda dar trabajo. Hoy es lo que nos falta y para eso se parte una reforma impositiva, una reforma laboral y muchas cosas que desde CREA venimos bregando hace tiempo. Bien. Lo último, una cuestión que está durmiendo también en el Congreso y se está dilatando cada vez más. Y varios sectores están planteando la necesidad de que una vez por todas se avance en el tratamiento y una aprobación de ley de semillas. A ver, si hay algo que no duerme es la ley de semillas. Está efervescente la ley de semillas. Hay discusiones todos los días. Yo creo que hemos avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en el tratamiento con las entidades y con las empresas semilleras. Estamos todos de acuerdo que el control tiene que ser un control del Estado, que no puede ser una empresa la que comande el control. Estamos todos de acuerdo en que tiene que haber un orden público en algunos artículos de la ley. Estamos de acuerdo que la tecnología hay que pagarla. Estamos de acuerdo que hay que pagar todo en la bolsa. O sea, una factura, esto de pagar tecnología por un lado, germoplasma por el otro no va. Nosotros estamos de acuerdo en pagar todo en la misma bolsa. Y estamos discutiendo algunos temas menores, como es el uso propio, que en realidad todo el mundo está de acuerdo en pagar en lo que viene nuevo y estamos discutiendo la transición. Creo que hay alguna gente que está discutiendo que no entiende esto, que lo que estamos haciendo es discutir la transición. Pero creo que estamos más adelantados que nunca. Nuestro temor es que la necesidad de forzar o de sacar la ley de presupuesto se coma a los tiempos legislativos y no se le dé al debate y a la resolución de la ley de semillas el tiempo que necesita. Porque ustedes saben que en las cámaras, cuando se discute el presupuesto, se cambian muchas figuritas y nadie está dispuesto a ceder un palmo en ley de semillas, con lo cual va a ser muy difícil poder avanzar si la ley de presupuesto se come todo el tiempo legislativo. Y ahora ha llegado el momento de la despedida. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar y en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.